¿Qué significa ser cosplayer? Ser cosplayer indica, bueno, significa dedicarte al mundo del cosplay, que como bien sabemos la palabra significa de costume y play pues de la acción. Es representar un personaje, ya sea de videojuego, anime, de lo que te apetezca, darle vida. Entonces, haces tus trajes o bien los compras, hay distintos cosplayers, porque luego dentro del cosplay están los cosmakers, que son los que realizan sus propios trajes, como es mi caso, que la mayoría son realizados por mí. O los cosplayers que simplemente se ponen los cosplayers, los puedes comprar en Aliexpress, Ebay, hay muchísimas webs. O sea que al final, si no sabes coser, puedes hacer cosplay igualmente. Y háblanos un poco de la participación de las mujeres en este mundo, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia? Yo pienso que el cosplay es más bien un mundo de mujeres, suelen ser los hombres los que quedan un poquito más apartados, porque a mi punto de vista es más fácil que una chica siga tanto un hombre que una mujer, a un hombre que le gusta el cosplay, suelen seguir más bien personas femeninas. No se suelen ver tan atraídos con cosplayers guapos, sexy, a no ser que seas a lo mejor homosexual, que entonces sí, pues a lo mejor como te atrae, dices, ah, este chico es guapo, tal, se le seguirías, pero yo creo que los hombres están un poquito más apartados en el mundo del cosplay. Llevo siendo cosplayer desde 2015, y nada, la verdad es que ha sido un hobby que ha cambiado bastante mi vida, la verdad, he conocido mucha gente, he aprendido muchas cosas, y he tenido la oportunidad de presentarme en varios concursos aquí de Telerife, como en el Aguera, el espacio cultural, que fue en 2015, donde por suerte ganamos en un grupal, y también me presenté el año pasado en la TLP, no, en la Open Cup, que hubo en Añasa, y ganamos también junto con un grupal. Y ya respecto a la figura de la mujer, hay muchas cosplayers, como por ejemplo Jessica Nigri, que son cosplayers muy sexualizadas, a mí me parece súper bien, porque creo que también depende del personaje o el contexto que quieras darle a cada cosplay, puedes tener un poquito de sensualidad, yo lo apoyo al 100%. Y luego en los eventos, a mí me ha pasado sentirme a veces un poco incómoda, porque recordemos que el cosplay no es consentimiento, yo porque vaya con un cosplay, que enseñe, como es el caso del jueves que traigo uno, no le da derecho a nadie como a mirarte más de la cuenta, o incluso tocarte, me ha pasado de que te tocan. Entonces, eso creo que más bien es el riesgo de una mujer hacer cosplay, comentarios de que enseñas mucho, que se piensa que se pueden sobrepasar contigo, pero a la hora de ser seguidores, suelen tener más seguidores que los chicos, los chicos a lo mejor son más respetados, más aislados, no todos, pero en la mayoría de los casos, pero sí suelen ser un poquito más bajos en seguidores o en apoyo, seguramente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.